En Alerta Roja continúa la capital Vallecaucana por el incremento de los casos de COVID-19, lo que ha generado ocupación en las camas de las unidades de cuidado intensivo. Ante esto se refirió el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Cali, que estamos en Alerta Roja, estamos en un incendio. Tenemos las unidades de cuidado intensivo con el 92% de ocupación. Estamos teniendo más de 500 casos por día contagiados para COVID-19 y tenemos los servicios de urgencia con mucho personal demandando servicios. Es la hora de cuidarse, de guardar la vida, de evitar cualquier tipo de conglomerado. Por otra parte, la Secretaria de Salud Municipal, Millerlandi Torres, ha hecho una serie de recomendaciones y además de un llamado a la comunidad. Hoy en la ciudad de Cali tenemos una ocupación de las camas de COVID-19 que está alrededor del 75% de ocupación. Hemos aumentado, ya estamos alrededor de 420 personas de Cali hospitalizadas en UCI por COVID-19 y en general continuamos en una ocupación promedio total de camas del 89 al 90% de ocupación. Según un informe suministrado por las autoridades de salud, los barrios más afectados especialmente están en las comunas 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19 y 22. Esto siendo los más afectados. Por otra parte, es válido indicar que las personas de 30 a 39 años de edad han sido las más afectadas y el número mayor de muertes registrados en la capital Vallecaucana. ¡Suscríbete al canal!